Dile que yo, que me dio un saco golpe. Aquí está acá yo lo que te llevo de preso. 90 presos y aquí esto está para 20 presos. Yo soy menor de edad y tengo otra imencia aquí. Es parado aquí que dormimos, es parado aquí. Nunca había una gente más. Dormimos uno arriba de otro. Y están abusando esta gente. Esa gente me desbarataron, el vestido me desbarató y de todo. Me dio un saco golpe. No, 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 abusando. Aquí un brazo viejito. Mira el viejo Kikín, mira el viejo Kikín, como lo partieron todos. Partió a un viejo y partió a otro, a un infeliz, que está de libertad. Lo partió y todo. Y me sacaron a un tiradero. A mí me partieron y me llevaron a dar puro a México para que no digan nada. Están abusando de verdad de nosotros, están abusando. Están abusando de verdad. Se acuerdan. Al paso, al paso, uno por uno. Al paso. Vamos a abusar. Vamos a abusar. y la prensa entró de una vez, eso es aquí que los jueces están compuestos, los del ICRIN y todo el mundo